Mientras en la costa se registra un incremento en los casos de COVID, en las sierras se percibe una tendencia a la baja. Ese ha sido el comportamiento de la pandemia en la población en las últimas cinco semanas, según la evaluación del COE nacional. Sin embargo, el incremento de contagios no ha significado un aumento de fallecidos. Si se mantiene la tendencia, esperamos que este incremento se mantenga durante una o dos semanas más y luego empiece a disminuir. No estamos teniendo casos graves que requieran hospitalización. Esto tras remarcar que la tasa de hospitalización no tiene una relación proporcional con el contagio. Es más, la ocupación hospitalaria ha disminuido por COVID y la tasa de positividad en las pruebas para su detección bordea el 38%. De la misma forma, el presidente del COE nacional, Juan Zapata, detalló que desde la próxima semana, los trabajadores de entidades públicas ya no tendrán 14 días de aislamiento. Determinado que sea cinco días de aislamiento más cuatro días de mascarilla nos va a ayudar mucho en la operatividad. A la par, a pedido del Ministerio de Turismo, se modifican los requisitos para el ingreso al país. Los visitantes, siempre y cuando no posean carné de vacunación, deberán presentar una prueba PCR o una prueba de antígenos. Pero esto no es todo. Desde el Ministerio de Educación también se dieron lineamientos y una panorámica actualizada del COVID en la comunidad educativa. 3.117.711 tienen dos dosis ya, una dosis 500.829 y aún existe 748.771 estudiantes que no han sido vacunados. El COE nacional enfatizó el uso de mascarillas en espacios cerrados y en lugares abiertos, donde no se pueda cumplir con el distanciamiento. Solo el pasado jueves 14 de julio, Ecuador sumó 2.415 nuevos contagios de COVID-19, una de las cifras más altas de las últimas semanas, lo que elevó el acumulado durante la pandemia a 930.115 casos confirmados. Vanessa Robles, 24 Horas.